¡Largaron el clásico La Trojan! Asume el comando el 2, Soya Torranta, estira ventaja sobre el 3, Enjoy Dancing. La tercera ubicación corre por dentro el 1, Linda Flor, la Violeta, bien avanzando abierta. El número 6, Durmía, entre ambas corre el número 5, Eleven Mile. Descontados los primeros metros de la prueba, el frente del 2, Soya Torranta. A su costado exterior la tiene el número 5, Eleven Mile. Tercera ubicación corre el 6, Durmía. Cuarta ubicación gana terreno y el número 3, Enjoy Dancing. Luego esta viene corriendo el 4, Clara Buma. Las participantes pasan ya por la señal de los 400 metros. En la punta ahora el 5, Eleven Mile mantiene ventaja sobre el 2, Soya Torranta. La tercera ubicación atropella abierta y el número 6, Durmía. Por dentro corre el número 3, Enjoy Dancing. Últimos 200 metros para disco, se desprende en la punta del 5. Eleven Mile mantiene ventaja sobre el número 6, Durmía. La tercera ubicación avanza por dentro del número 3, Enjoy Dancing. 50 metros para disco, con Gustavo Emiliano Calventa se impone el 5. Eleven Mile, apreciable ventaja sobre el 6, Durmía. Y cruzaron el disco.